Acá en la sucursal tenemos lo que es juguetes, en especial tenemos una bicicleta futura, rodado 20, precio de contado 30.999 y con el crédito de la casa en 15 cuotas de 3.099. Bueno, entiendo que hay amplia variedad también de productos de electrónica, que últimamente también son una buena opción para regalar a los chicos, porque bueno, ya desde temprana edad se empiezan a interesar por esto. Exactamente, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos lo que es celulares, tablet, puede haber una tablet, no es que Lenovo, también en algo de 39.999 y bueno, después tenemos lo que es otras promociones, en lo que te puedo comentar, en una cocina Hyrod, de parrilla de fundición, acero inoxidable, en un precio de contado de 73.199, en 15 cuotas en promoción con el crédito Nixon, siempre el crédito de la casa, en 15 cuotas de 7.319. Bueno, que la gente interesada se acerque no solamente para adquirir regalos, sino también para aprovechar estas promociones en electrodomésticos. Exactamente. Bueno, te comento otra promoción que tenemos en lo que es la línea Lavarropa Adrian, un Lavarropa a carga superior de 5 kilos, en 64.999, y con el crédito de la casa en 15 cuotas de 6.499. ¿Esas son las promociones que están vigentes durante este mes? Claro, esas promociones son durante todo este mes, así que bueno, hay que aprovecharlas y... Y acercarse. Bueno, preguntarte también Lucía acerca de lo que son los créditos, los préstamos que otorga la firma Nixon, que sabemos que también es una buena opción para todos los clientes. Exacto, para todo aquel que quiera emprender o que quiera comprarse algo, que quiera realizar un viaje, lo que surja, en todas las sucursales Nixon ofrecemos lo que es la línea de préstamos en efectivo, tenemos para ofrecer hasta 300.000 pesos de retiro de dinero en efectivo, solo con DNI, obviamente realizando una pequeña evaluación crediticia, se le otorga un límite disponible al cliente en ese momento y accede al préstamo en el momento. Todos los meses ofrecemos lo que es regalos, obsequios para quienes retiran dinero en efectivo, en este caso en el mes de agosto disponemos de retirando a partir de 40.000 pesos, el cliente se puede llevar un juego de cubiertos Tramontina, de primera marca, y bueno, así sucesivamente, todos los meses ofrecemos, antes teníamos caloventores, después vamos a ver algo para ya nueva temporada, a ver qué se regala. Bueno, recordarles que las cuotas son fijas en pesos o una tasa preferencial, por ser clientes de la casa. Bueno, que las personas interesadas se acerquen entonces a consultar también por este préstamo personal que otorga a sus clientes la firma Nixon, preguntarte, bueno, en qué días y horarios están trabajando, cuál es la dirección del local. Bueno, nosotros trabajamos de todos los días, de lunes a viernes, de 8 y media a 12 y media, y por la tarde de 16 a 20, los días sábados estamos desde las 9 hasta las 13, y de 17 a 20. Estamos ubicados en Rivadavia 620, San Carlos Centro, y por ahí si quieren comunicarse vía telefónica, WhatsApp, tenemos nuestro teléfono fijo, 423-270, y el celular es 1550-0520, bueno, para que nos manden sus consultas, los chicos informan generalmente con fotos, promociones, así que por ahí es un poco más personal el trato con el cliente. La última que quería consultar, en cuanto a las formas de pago, ¿trabajan con todas las tarjetas? Formas de pago, sí, tenemos lo que es, bueno, nuestro crédito Nexon, como primera forma de pago, luego tenemos todo lo que es contado, efectivo, débito, tarjetas de crédito en un pago, tarjetas nacionales, las de siempre, Visa, Master, Cabal, Nativa, tenemos las tarjetas locales, que siempre nos ayudan con sus promociones, ahora seguramente van a alargar algo para el día del niño, con tarjeta local siempre precio, contado, efectivo, hasta 3 pagos sin interés, tanto Mutual Argentino como Central, eso es el medio de pago predilecto, digamos, de acá de la localidad, así que, bueno, los invitamos que se acerquen, que consulten. Ah, queremos destacar que comenzamos con Billetera Santa Fe, con el 20% de descuento también, de lunes, martes y miércoles, así que, bueno, múltiples opciones para que los clientes accedan y vengan y consulten.